Esta semana estuvo que arde aquí en la capital Nayarita, y si no me crees, este es el resumen informativo de News Tepic, actualidad y redes, comenzamos. Así es amigos, esta semana pareciera que nos visitó por ahí la antorcha humana, este superhéroe de los cuatro fantásticos, porque pues no solamente hubo incendios aquí en la capital Nayarita, sino también en el resto del estado de Nayarit. Ahorita te voy a dar un resumen de los incendios que hubo más o menos, que nos dimos cuenta, que pasaron y que fueron muy relevantes en esta semana. No quisiera comenzar sin antes agradecerle a mi amigo José, el Lobo Torres, muchísimas gracias Lobo por regalarme esta cachucha, y claro, esperamos que pronto te recuperes de tu accidente para que sirvas a la ciudadanía como anteriormente lo hacías. Amigos, hasta el momento no se sabe si estos incendios fueron provocados aquí en la capital Nayarita, porque fueron bastantes, iniciando con el basurero del Istete, este que se incendió el pasado 20 de abril. Este sábado pasado, ahí donde pues de la nada se incendió el basurero y se implementaron operativos como la instalación de un pozo de agua a tres minutos del Istete para intentar sofocarlo, cosa que no rindió frutos y hasta el momento, hasta este día amigos, no se ha logrado sofocar el basurero del Istete. Sí, se buscaron responsables por todos lados, inclusive por ahí había unas imágenes donde se ve y se aprecia que habían capturado a un supuesto amante de la pirotecnia, pero hasta el momento no se ha dicho si fue el verdadero responsable. Mientras tanto, pues la presidenta interna del ayuntamiento de Tepic, Leticia Araiza, comentó que se sigue en la búsqueda de este malhechor. Algunas cosas que nos hicieron pensar que fue premeditado, pero la verdad es que no estamos todavía 100% con la información o con el conocimiento de que haya o quien haya podido ser. Y bueno, muchas personas se encontraron molestas por esta contaminación inminente que pasó en esta semana en la capital, en Nayarita, como lo fue el experto en estadística, simulación, modelación y analista de riesgos ambientales, el doctor Mario Alberto Ortiz Jiménez, que consideró mediante un post en su Facebook la siguiente información. No queremos más ISTETE aquí en la capital. Esto es lo que mostró, amigos, mira, para prevenir futuras contingencias ambientales como la que acabamos de experimentar, es imperativo o necesario clausurar de inmediato el basurero municipal a cielo abierto conocido como el ISTETE. Sus emisiones contaminantes representan una grave amenaza para la salud. No debemos permitir que este establecimiento ilegal, así lo menciona, continúe operando. Las autoridades municipales han delegado tal decisión a las siguientes administraciones, o sea que la administración pasada dijo, no, pues que la que venga lo arregle, ¿no? Así como lo que ha pasado en casi 20 años, es lo que dice. Bueno, y bueno, sabemos que la contaminación no solo afecta al medio ambiente, amigos, sino que también a nuestros héroes sin capa, así es, a nuestros queridos bomberos del estado de Nayarit y claro del municipio de Tepic principalmente, ya que en inicios de semana una esposa del bombero que vemos en las imágenes posteó en sus redes sociales lo siguiente. Él es el papá de mi hijo, está trabajando en protección civil de Tepic. Como saben, el incendio del basurero está demasiado fuerte. El día de ayer tuvieron que apoyarlo con oxígeno por la deshidratación que están viviendo muchos de los bomberos y es comprensible. Y ya que pues también inhalan una gran cantidad de humo, pues tuvo que ser atendido por paramédicos. Pero lo que nos sorprende es de que ellos están trabajando sin seguridad social. Pero no todo es malo, amigos, pues resulta y resalta que un conocido marisquero, dueño de un restaurante, el compa rojo, se solidarizó con los bomberos y les fue a llevar unos ricos aguachiles, tostadas, algo que los políticos hasta el momento que yo sepan no han hecho, salvo a Ignacio Rivas, que se acercó a invitarle la cenita, pero pues es de aplaudir, amigos, es de aplaudir el valor de nuestro amigo el compa rojo. Algo que nos llamó mucho la atención y que posteó también el doctor Mario Alberto Ortiz Jiménez fue lo siguiente. Comentó en sus redes sociales que pese a que el ayuntamiento implementara un plan de riego agrícola, o sea, pusieron ahí unos regletes, no han surtido efecto. Esto se sabe porque pues el satélite número 20 de la NASA sigue detectando, sigue detectando pues fuego en esa zona, lo que realmente pues preocupa, preocupa a muchos ciudadanos. También compartió una imagen del flujo y reflujo de los contaminantes sobre la ciudad de Tepic y es bastante preocupante de cómo abarca una gran distancia desde el basurero Listete hasta inclusive Trigomil, que es un poblado alejado de la capital, Nayarita. Otro sector afectado por estos múltiples incendios y principalmente el incendio de Listete son los trabajadores, los pepenadores, que son aproximadamente como 400 familias que están asentados ahí alrededor del basurero y que pues diariamente buscan el sustento a base de la pepena, ¿no? y los pepenadores pues se mostraron molestos esta semana e inclusive se presentaron al ayuntamiento de Tepic para pedir una respuesta oportuna, decirle al ayuntamiento oye, ¿qué está pasando? ¿por qué no logran sofocar este inminente incendio? Y esto es lo que dice una de las líderes de los pepenadores. María de Jesucha Confrausto, dirigente de los pepenadores Nuevo Amanecer. Nada más nuestra petición es que los pepenadores trabajemos. ¿Cuántos son? Seamos 420 pepenadores, este, nada más eso queremos trabajar. Desafortunadamente ese día miércoles no tuvieron una respuesta oportuna por parte de las autoridades de la capital de Tepic, sino en cambio, días posteriores, los pepenadores se vieron en la necesidad de manifestarse e inclusive bloquear la entrada del basurero Listete para ver si así les pueden hacer caso. Queremos trabajar, queremos trabajo. El gobierno nada más no nos da solución. Aparte de que nosotros en años pasados hemos apoyado a la paga de las quemazones en el sete municipal, entonces nos surge el trabajo y pues lamentablemente no nos están permitiendo ni el acceso al trabajo, al reciclaje que hace falta porque toda la basura que está saliendo, toda la está quemando. Muchos minutos después de que se presentara la manifestación acudieron al lugar el director de seguridad pública y vialidad Tepic y además el director de aseo público mencionando que ya estaban resolviendo el asunto e inclusive los pepenadores iban a ser apoyados con algunas despencitas. Escuchemos el audio. En su momento por seguridad de los pepenadores se limitó el acceso, o sea se prohibió el acceso para que ingresaran a trabajar, pero esto por cuestiones de seguridad de sus personas. De protección civil del municipio de Tepic baja, baja y dialoga con ellos y les explica la situación por la emergencia que hay arriba y escuchamos sus exigencias que son muy válidas y se llegó al acuerdo y los llevan a ingresar a trabajar así como un apoyo que de manera personal el licenciado Alejandro Galván, jefe de gabinete del ayuntamiento Bueno y esperemos que las palabras del director de aseo público surjan efectos Entrando de lleno a los incendios de la ciudad que sonríe aquí en Tepic te cuento que fueron varios El 21 de abril donde se incendió una bodega, una bodega de aceites Esto preocupó muchísimo a la población porque el cielo se apreciaba una oscuridad pareciera que iba a venir el caballero de la noche, no sé, Batman por ahí Y creo que también sucedió un incendio en la colonia Los Más Bonitos de Tepic donde pues ahora sí que se incendió un terreno ahí baldío También hubo un incendio en la colonia Pedregal, se incendió un pastizal Por lo tanto elementos de protección civil así como elementos del ejército mexicano acudieron al lugar en el cerro del microondas Otra vez el cerro del microondas pues se reportaron incendios en un predio hay cercano a unas viviendas lo que ocasionó movilización por parte de elementos de protección civil También hubo incendios en la colonia Villas del Molino en la colonia Obrera, en la colonia Agan pero sobre todo en la carretera federal Tepic, Guadalajara en la carretera federal número 15 a la altura de un conocido restaurante Las Sierritas En Tuxpan se reportó un incendio forestal en el poblado del Palapar También se incendió una casa habitación en Jala, Nayarit Además de los incendios que sucedieron en el municipio de Compostela hay por los Ayalas, también en el municipio de Tecuala, Nayarit El Molino de Menchaca no se quiso quedar atrás porque se incendió El Molino de Menchaca, no el molino en sí, sino que una enorme pila llamada Vaganazo que viene siendo como que esta cascarita de la caña cuando se tritura y se le extrae pues lo primordial que es el azúcar Se quemó, mira aquí te dejo las imágenes Y también se sumó a la contaminación Ojalá, ojalá que pues las instituciones ambientales les pongan una sanción por descuido Ahora sí, ellos sí tienen la culpa, usted déjame los comentarios en la parte de abajo Además amigos, no todo es fuego, sino que también fue deslave Así es, una ciudadana captó los momentos precisos donde se aprecia que el Cerro de San Juan sufrió un deslave Ella se encontraba en el Panteón Jardines de San Juan cuando detectó que piedras y una avalancha, así como las películas, sucedían en el Cerro Pues no todo es malo amigos, en la información de este resumen de Actualidad y Reves Resulta que fue un éxito el concierto de Eli Barra donde tuvo invitados internacionales como fue el Jungler, un cantante colombiano Esto se vivió en el Teatro del IMSS la tarde del sábado Así es amigos, con múltiples éxitos de diferentes cantautores mexicanos Esta es la información más relevante hasta el momento en la capital de Lallarita Y miren, yo ya estoy sudando, creo que la antorcha humana anda por aquí cerca No nos vamos sin despedirnos, mi nombre es Marco Bautista Y esto es News Tepic, Actualidad y Reves Hasta la próxima